Conociéramos, tío, no sé. No sé, tío. No sé. Deberían estar saltando de puñetera alegría. Cuando acabo uno de sus recados. No hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. Está caducada, por cierto. Pero bueno. ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, no sé dónde hay uno. No, la estoy usando para crear proteínas virales. Que generan unos anticuerpos. Por supuesto, estaba siendo irónico. Pan, proteínas virales, para mí todo es lo mismo. Eh, espera un segundo. Toma. ¿En serio? Gracias. Ya has dicho eso. Por quedarte. Sí, señora. Madre mía. Qué frialdad de ambos. Dios. Qué asco. ¿Era güey? Esto me dio el formulario y no me dio una misión. Daba por hecho de que sí. Vale, vamos a esperar. Porque es que ahora... No, no. Déjalo por allá. Gracias. Jiménez, vale. ¿Gabo Senyon? Soy el doctor Jiménez. ¿Senyon? Que sí, coño. Soy Dicón. ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, Senyon, bien. Pásese por la enfermería. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no, nada de eso. Quiero comprobar su brazo. ¿Mi brazo? Mi brazo está bien, Doc. Esa quemadura... de estufa. No es ninguna tontería. ¿Quiere que se infecte? Venga a verme. Es una orden. Vale, Doc. De acuerdo. Como quiera. Senyon corto. Bueno. Conozco esa mirada. Por suerte, amigos míos. Esto está... aquí al lado. Pero vamos en moto porque es que somos unos vagos que te cagas, cabrón. Y yo la estampo aquí porque me sale de los huevos. Porque puedo. A ver, ¿dónde está el...? ¿Por aquí se entra? Espero que sí. Porque hay una puerta. Sí. Oye, Doc... Entre. Siéntese. Siéntese. Por favor. Veamos qué tal. Entonces, ¿a qué club pertenecía en su día? No sé bien de lo que está hablando. No me mienta. Mire, Cabo. Pasé 20 años en el este de Los Ángeles cosiendo a bandas de motoristas y a pandilleros de todo tipo. Sé qué aspecto tienen. ¿Esto? Esto no ha sido una estufa. Vale. Que no se ensucie. Se curará sola y... Dejará una cicatriz fea. Eso está claro. Quiero que vuelva a verme dentro de un par de días. Entendido. Es curioso. Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas, barrios en guerra durante décadas se unieron y lucharon juntos. Latinos, güeros, chinos, blots, crips... Daba igual. Lo que hace falta para que la gente se una, ¿eh? Gracias, Doc. Otro nivelito más... Para el body. Y a ver si esta vez... Seguimos por aquí. Aumenta el alcance de la vista. Capacidad de... Todo eso es una mierda, tío. Solo hay alguna que destaca. Así sueltecilla. Bueno, voy a coger esta para desbloquear el... Level 3. Vale. De momento no tenemos misiones, ¿no? Y de momento no. A ver. Oye, mi moto. Oye, mi moto. ¡Oh! Vaya, si estoy cerca. Le piso los putos talones. Oye, necesito ayuda, tío. Estoy en un campamento al sur de Crater Lake. Por South Rim Drive. Taylor, escúchame. No sé lo que estás haciendo, pero tienes que... No, mierda. No, 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 no. ¡Déjame! Pues parece que... Taylor, Taylor. Le pillaron. ¡Mierda! Holy shit, man. Vale. Una misión principal. Vamos para allá, mierda. A ver si podemos pillar un checkpoint por aquí. Un checkpoint no. Es un viaje rápido. A ver si lo que vamos a hacer ahí es... Aparte de rescatar a Taylor... Señor, en la teniente Whittaker, responda. Otra vez, ¿dónde? Cambiando a canal privado. Espere. ¿Dicon, estás? Sí. Oye, he mirado ese formulario de solicitud. ¿Quieres silicato? Sí, silicato. Lo uso para el destilado en el cromatógrafo en columna. Ah, cromoto... ¿qué? Perdona, es una parte de mi investigación que está yendo bien. Vale. ¿Silicato? ¿Dónde hay? Mierda, creía que lo había puesto. Espera, vale. Hay una tienda al suroeste de nosotros, cerca de Massama Village. Deberías encontrarlo ahí. Entendido. Gracias. Bueno, es igual. Proceda a cabo. Sí, señora. Dale, tenite. Corto. En un canal privado... Silicato, ¿qué cojones es el silicato? ¿En un canal privado hablamos así, tío? ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! De verdad, de verdad, de verdad. Comportamiento muy mal, tío. Una misión secundaria. Sí, lo estoy. Bueno, quería informarle de que el coronel siempre da un charme formal, por la mañana. En el escenario donde hizo el juramento. Sí, señor. Bien, aunque son informales, se espera que los y las reclutas asistan. Recibido, señor. Corto. Pues... Genial. Un comandante fan de las chatas. Qué mal. Yo no he ido ni a una, Julio. Y mira que ya llevo un par de días aquí. A ver cómo está quedando el mapa. ¡Joder! Ahora me habla todo el mundo. Ajá. Si es cuando yo pueda, entonces no voy. Porque es una secundaria. ¡Jala! ¡Cáidate! Bueno, la roca esta que acaba de respawnear. Qué barbaridad. Cómo está el juego. Es que esto es una locura, tío. Esto es un insulto, tío. Es que esto es un... ¡Cáidate! 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 Bueno, ya vamos en buena dirección. Mira, por atrás había una zona de infectados. Mira, 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 mira. Pecadores por ahí, ¿no? Pero no es aquí. O sea, más adelante. Bien, bien, bien. Con un vídeo. Vamos, chicos. Fíjate de nosotros. Dinos dónde está tu campamento. Y tal vez te dejemos vivir. ¡Qué os jodan! ¡Yo creo que no puede oírnos! Vamos a ver si podemos arreglarlo. No os voy a contar una mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Espera, espere! ¡Aaah! ¡Venga! ¿Me oyes ahora? ¿Eh? ¡Hola! Otro fan de las orejas. ¡Sácalo de aquí, coño! ¡Coriza! ¡Colpe! ¿Qué opinas? Igual podemos entregarlo a ese campamento militar. Por créditos. A ver. Eh... Ok. Ok. ¡Va! ¡Hasta a torturar, eh! ¿Qué tal esto? ¡Si jodes a mi amigo! ¡Este está firme! Vale, ahí hay dos juntos. ¡Foda a mis amigos! ¡Foda a mis amigos! ¡¿Qué tal esto, hijo de puto?! ¡Si! ¡Tú vas a hacer mucho con ese palo! ¡Vas a morir! ¡Ese! ¡Era el último! ¿Ya? ¿Ahora busca cómo entrar? ¿El último? Que pronto quería seguir matando bastardos de mierda. A ver, esto... Yo creo que no va a haber problema con la gasolina. Pero bueno, de todas formas, la voy a coger. Y la voy a dejar por aquí. Y hago el gasolina challenge. ¡Vamos! ¡Gracias magia de Deikon! ¡Era un crack, tío! ¡Dios mío! Deja que saque un pisco, ¿no? Lo que sea, a ver si me dan algo. A ver... Por aquí... Ojalá... Haya un trofeo por saquear cadáveres, tío. Pero como los tengo desactivados, pues ni puta, tío. O sea, lo que tengo desactivado son las notificaciones, para que no me lleguen. Porque ya he tenido malas experiencias con esas notificaciones. Y dije, fuera. Más nunca. Que a veces pegan unos traves en el juego. Brutal. No en este, sino... No me acuerdo en cuál era, que... Que salía la notificación y se pegaba ahí medio trabado. Y dije, fuera. Toma por culo. Pues un taboata. Y medio sordo. Un trapo del suelo. Vale, vale. Pero recupera la oreja, ¿no? Ya que estamos. Yo qué sé. Crema de todo, ¿no? Vale. Espérate que por aquí hay un... Vale, es un... Sangano de estos, ¿eh? Bah, son dos, tío. Me cago, están diez. No te bugues, por favor. Ticón, ¿estás ahí? Ticón. Estoy. Mira, sé que tenemos mucho que hablar. Señora. ¡Joder! Sí, eso es. Vale. ¿Qué de...? Es un canal privado. ¿Sí? Quiero que sepas que hablaba en serio cuando... Dije lo de que te quedarás. Sé... Sé que no será fácil para ti. ¿Está bien? ¿No sé? Hey, eh... ¿Y a dónde voy? Y si me voy, me van a obligar a devolver esta supermorra. Me están diciendo a gusto. ¿Qué? 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 ¿Cómo es posible que no mate a los bichos estos de un golpe? Si tengo un arma que tiene el ataque máximo. Tenemos el arma más potente del juego, ¿no? O sea, tiene la vida al máximo, o sea, la vida útil al máximo, el ataque al máximo. Aquí el cabo es el yo, responda. Aquí, Curie. Estoy con la teniente Wittager viendo sus progresos. Cabo, le he dicho al capitán Curie que es de gran ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. Bueno, gracias, señal. No llamaba por eso. Capitán, hay saqueadores por South Rim Drive. ¿Saqueadores? ¿Tan cerca de la isla? No, miren, no, no. Me he encargado de ellos, pero tenemos a un herido. El soldado Taylor. Le han cortado la puerta, oiga. Dios, ¿está bien? Bueno, no tiene oreja. ¿Qué? Él sobrevivirá, ¿no? No sé qué he estado haciendo ahí. Necesito que envíe a Doc al capitán Jiménez. Y a algunos que lo recojan. Le enviaré las coronadas. Iré a decírselo ahora. Corto. Muy bien, parece que ya está. Vale, tenemos misión de historia por ahí. Nada, secundaria por aquí. Secundaria por allá. Pues entonces tenemos que venir aquí. Y yo voy a pillar esto ya para tener un checkpoint ahí. Aunque sea una secundaria. Ah, toma por culo, mi hermano. Así ya no tenemos que volver más... ¡Uuuh! ¡Prega, prea, 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 prea! ¡Oso! Que así no tenemos que... Que hacer más viajesitos de estos. Y podemos tirar de rápido ya. Más easy. Y sobre todo, así tenemos que... Así tenemos menos... Caídas de FPS. Tan abruptas como las que hay en esta parte del juego. La verdad es que esta parte del juego, que es la última, ¿no? Me recuerda a lo que me dijo... Nos dijo un profesor hace mucho tiempo. Y es que... Se nota cuando... ¡Dios! Se nota la diferencia entre... Cuando nos mandan un trabajo... Hacer un trabajo... He tenido días mejores. Oye, he parado de sangrar. No, no, no. Marca, marca. No, he parado de sangrar. Vale. Llegarán... ¡Ah! ¿Por qué lo dispara, tío? ¿Por qué lo dispara? Se nota cuando... Estamos en la parte... En el principio del trabajo y el final. ¿Por qué? ¿Quieres que vuelva y espere contigo? No, no, no. No, 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 tío. No, no, no. O sea, ya me siento un puto y unca. ¿Sabes? Estoy bien, sí. Yo me pasaré por la carrería. ¿Cómo vas? Sí, ya he estado. Es muy cómoda. Mejor que estar aquí fuera. Ya. En el comienzo del trabajo... No le des mucho a la brasa. Ah, no. ¡Cuidado! Lo vi tarde. Cuando ya no podía frenar. Que... En el comienzo del... Puta madre. Puta madre. ¿Quién más? ¡Ah! ¡Zorra! En el comienzo del trabajo está todo más currado. Porque tenemos más energía, más ganas, ¿no? Más... ¡Buah! Venga. Pero a medida que el trabajo va terminando... Se nota que ya está aún más cansado. Con menos ganas. Y está peor hecho. Y esto... Este juego. Esta parte me recuerda clarísimamente al comentario que... Que... Que hizo. Puedo arreglarlo. Porque esta parte... El final del juego tiene... Una optimización... Muy inferior. Mira que ya era mala al principio, pero... Peor aún... Que... Que la del principio del juego, tío. Aquí hay caídas de FPS. Mira ya, otra. Hay caídas de FPS cada cinco segundos. Corredores, joder. Mira, mira, mira. Más caídas, más caídas. Exagerado, tío. A ver si sueltas conmigo. ¡Gilipollas! Necesitamos chatarra, tío. Porque nos costó muy caro, güey. Preparad la pinche putita moto. Espero pillar algo... De chatarrilla en... En el campamento de los pecadores, eh. Cuidado el cuerpo. Caídas, caídas, caídas. Caídas. Estamos yendo bien, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer la alquimia esta. Vale, 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 vale. ¡No, es por aquí, gente! ¡Pero a mí me vale! ¡Eh, güey! ¿This is chatarra? Yo vi algún icono por aquí. ¡Es chatarra! Previo. Vamos para allá. No sé por qué había chatarra en el suelo, pero a mí me vale, cabrón. Vale. Perfecto. ¡Dios! ¡Qué difícil es manejar la moto con todas estas caídas, tío! ¡Esto es un marejos, eh! Vale, vamos a... Hacía tiempo que no veía un juego tan mal hecho, ¿eh? Dios mío, que hasta Wissons le pone más cariño. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, mira! ¡Chatarra! Lo que yo aquí... Capitán Cury, aquí el cabo Russell. ¡Adelante! ¡Volved, joder! ¡Venga! ¡Ya has oído! ¡Volved! ¡Volved! Russell, informe. Señor, estábamos fuera de camino a Semol. Y hemos tapado con la mejor horda que hayamos visto nunca. ¡Joder! ¡Moved el culo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Habéis oído al cabo! Vale, Cabo. Escúchame con atención. Saque a sus hombres de ahí. No estamos listos para el ataque. ¿Me recibe? Sí, señor. No me lo dirá dos veces. ¡Corto! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Nos retiramos! ¡Vamos! ¡Va, va! Otra unidad médica. ¿Qué se habrán dejado esta vez? Sí. Sí. ¿Dónde están, tío? Ah, aquí. ¿Y el otro? Ni puta. Buah, ese tiene casco, tío. A ver, ese para matarlo... Pues intentaré pillarlo por la espalda, ¿viste? Aunque yo quiero ir a saco y cargármelas a todos así rapidito, pero... Espérate, ¿no tiene casco? No, sí, sí, sí que tiene puto casco. ¡No! ¡Una baja! ¡Este por aquí! Bueno, bueno, bueno. Espera, espera, espera. Que aquí la peña se motiva. ¡No! Van a venir pecadores, ¿eh? Están atacando los... Por aquí no me pueden atacar a mí. A ver si atacan a... ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Hostia! ¡Hay montones, cabrón! ¡Hay montones, cabrón! Están cayendo trece. Quedan dos nada más. Queda uno. Cabrón, caravana venía por mí seguro, tío. Yo no sé, me van a detectar. Creo que ya está. Las carreteras serán más seguras. No, muchas, pero... Un poco. Hermano, 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 hermano. Vale. Tú, 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 tú. A ver si tienen un búnker subterráneo por aquí cerca. Hermano, 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 hermano. ¿Sabéis una cosa? La guía en este juego es muy tonta. Bueno, eso ya deberíais saberlo. Y es que... Recuerdo una vez que... Creo que ya lo comenté. Que hice que un par de sanganos atacaran un campamento. Y un par de sanganos consiguieron ganarle a... A 8 o 9 tíos. Estamos hablando de un par de sanganos. No tantos como ahora. Solo un par de ellos. La peña tiene pistolas. Tienen putas armas, tío. Pero son... Súper inútiles, tío. Y una polla, cabrón, que es de noche. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Si no tienes visión, ningún... ¡Me cago! Están 10, tío. Ha sido un placer, mi gente. Ha sido un placer. ¡Vamos! ¡Dispara, coño! ¡Que va, cabrón! ¡Aquí hay mucha polla! ¡Aquí hay mucha polla, hermano! ¡Aquí hay mucha polla, hermano! ¡Aquí hay mucha polla, tío! ¡Que va, que va, que va, que va, que va, que va! Y todo empieza... Porque un zángano no debería haberme visto, pero me vio. ¿Por qué? El tío estaba mirando para otro puto lado. Era de noche. Que de noche te puedes poner delante de ellos y están medio ciegos pa'l coño. Pero nada, el tío te ve por la putísima cara. Por la putísima cara. Y te detectan, ¿no? Claro que sí, tío. Por la cara todo. Muy por la cara todo. Me encanta, me encanta. Qué bien está hecho este juego, ¿verdad? Oh, madre mía. Vale. Bueno, tenemos que tener cuidado para no hacer mucho ruido y no atraer a esa horda de nazis. Mira, por aquí no puedo pasar. Tócatelo, wow. Qué pena que... No, 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 tío. Venga, vamos, vamos. Bueno. Hostias, ¿qué coño? No, tío, no, 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 no. Venga, venga, matad zombies, joder. Matad zombies, ¿qué estáis muriendo? Venga, 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 venga. Matad, joder, que no matase a ni uno. Muy normal. ¿Este qué está haciendo? No vengas pa' mi No vengas pa' mi No llego, ¿verdad? No No deberían saber que estoy aquí, pero bueno Chula polla, jodido, están muriendo aquí Un par de ellos Estoy en llamas, pero me da igual Jolega, te quito el fuego, ¿no? ¿Ya te moriste? Pues nada, tío Oye, si no se ha prendido el fuego, hijo de puta No Dios, que se mueven Y automáticamente te detectan, ¿eh? Todos O sea, con que te vea uno, ya... Con la espalda, ¿en serio? Ah, se murió Guay, tío Pues nada, yo qué sé, vamos a pillar ahora Yo pensaba que esto era una horda, ¿eh? Porque como había... Tantos enemigos Yo... Sí Vale, un par de orejillas más Y a ver si encontramos el búnker Pillamos chatarrilla Esto también Venga, munición, cosas, crema, tío Fusibles Fusibles Fusibles, necesitamos de todo, muchachos Que nos acabamos de gastar aquí... El sueldo de un mes Qué barbarón ¡Oh! Me sirve Vale, ño, 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 aquí tantas cosas Espera, 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 espera Eso estaba todo al máximo Vale, vale ¡Qué guay! Uf A ver, todo esto para mí Más munición Vale Esto se supone que es un... Sí, sí, o sea, es un... Vale Vale, entonces vamos a ir desactivando estas mierdas Mierda Fusible roto Joder, fusible... No me jodas, tío Vamos a quitar esto Mmm... Aquí también hay uno Vale, ahí no hay... Ahí... Probablemente... El túnel va al oeste No Nero no querría... Que nadie llegara a la costa Vale... Aquí necesitamos gasolina Cadáver... Otro... Creo que fue con un palo... Aquí el cabo Russell Adelante Volved, joder, venga Ya has oído, volved Volved Russell, informe Señor Estábamos fuera de camino a Semol Y hemos tapado con la mejor horda que hayamos visto nunca Joder, moved el culo, vamos Venga, habéis oído al cabo Vale, cabo Escúchame con atención Saque a sus hombres de ahí No estamos listos para el ataque ¿Me recibe? Sí, señor No me lo dirá dos veces Corto Venga, va ¡Vamos! ¡Nos retiramos! ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Va! Vale Dejo por aquí La gasolina, tío Para rellenar Ahora esto Es que esto es un campamento Y aparte también un sitio de investigación O sea Aquí tiene que haber una ¿Es esto de aquí? No Espera, espera Coja esto primero O sea que Son dos cosas a la vez, tío Vamos a tener En teoría dos viajes rápidos Pero bueno Solo será uno Me imagino Porque están pegados Vale Que tenemos aquí Un mapa, sí Awesome ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo hacer? Vale Sí, genial Vale, ya tenemos Lo importante Que es el viaje rápido Vale Después ya vendré yo A pillar Esto de enero Tranquilamente No hay prisa Pero a mí lo que me interesaba Era pillar el viajecito rápido Ese Aunque nos costó Lo suyo No salió barato Gasolina Lo hacía falta Vale Eso es Gasolina Challenge Bien Oh Por un momento Por un breve momento Parecía que sí Pero no Vamos a buscar Esta mierda Tremenda hostia ¿Qué está pa' allí? ¿Qué está pa' allí? Vale Voy a reparar Nada Ya no ¿No subiste? Enhorabuena Estás muerto Dame tu oreja Se la cogí Aquí hay niños Por la puerta Supongo A lo mejor Podemos romperla Y eso Vale Para eso No podemos Pillarlo Es total Nada Por ahí parece Que empujando El coche ¿No? ¿Alguien no sabía Aparcar ¿Y esto qué dueño es? Ah Empujo Venga Cabrón Sí Sí Vale Apárcate Vámonos Vámonos Para coño Joder Necesito eliminar a la peña Que está por aquí Que está por aquí Tío Para Hijo de puta ¿Cuerpo de mierda? Su madre Me viene el perro Motivado No es un perro No es un perro No es un perro También se asustó Tranquila Sardi Que no he matado a tu primo No te preocupes No te preocupes Sardi Tranquilo No te preocupes No, no, no No, no Servirá Pero si hijo de puta Me cago yo en Odín Y toda su familia Y no me voy a poder llegar aquí ¿Por qué están los cuervos de mierda estos? Hostia Que viene otro Pero ¿Qué pasa tío? Que tienes comida Vete a tomar por culo Pesado A ver A ver si me deja No Oye, pero ¿Cuántos cuervos van a venir? Voy a coger la moto Y me voy a largar de aquí Porque Los cuervos estos no me van a dejar En paz Nunca A ver si ya puedo Vale, guay Me teletransporto Y ahora mantengo esa conversación con el Doc Es que hay que aprovechar Que no había enemigos cerca Ni ningún maldito cuervo ahí Molestando Sardinilla ya sigue durmiendo Ya superó La trágica muerte De su primo Segundo Bueno, segundo Tercero Cuarto No sé Qué primo es ese La verdad No lo sé No lo sé ¿Cómo va? Buah Bien Bien Esa pomada O lo que sea Para el brazo Sí O será Eso lo decidiré Por culo Y No me gusta nada La teniente Whitaker Puede cuidarse sola Escúchame Saint John Vale Muy bien Tolera cierto coqueteo Entre los oficiales Si fuera usted No me metería Vale No se preocupe por Weaver No es un santo Pero los he visto peores Corto Ay Weaver Tú quieres que te arranque los huevos Y te los dé de comer ¿Verdad? Weaver Me cago en todo ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora Es una discusión amistosa Cabo Teniente ¿De qué iba eso? De nada Es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas Que le den Sí Que le den Gracias Bueno No ¿No qué dices? No me lo agradezcas No hace falta Cada vez que lo haces acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda Mi mierda ¿Eso es lo que crees que es esto? Que todo lo que hago aquí es una mierda Sí que querías decirlo ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí Bueno Deja que te ilumine Me he pasado los dos últimos años Matando engendros Uno a uno Tan de cerca Que Podía oler la carne que se podría entre sus dientes Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe Joder Me apunto Pero si no quieres que esté aquí ¿Sabes qué? Solo da la orden Señora Deacon, espera Lo siento ¿Vale? Jesus Mira Yo Necesito Que ¿Otro formulario? Dame un beso Mujer, no un formulario ¡Un beso! Gracias Agradezco tu ayuda Agra... Dios mío Que rápido Deja a la gente de amar a... A su alma gemela Vale Vale, vamos a mirar Que tenemos por aquí Nada aparte de esta misión secundaria Que bueno Escucha el discurso del coronel Ya que estoy Pues mira tú Me acerco Eres un gilipollas Pero vale, sí De Weaver Has leído mi formulario de solicitud Berta Toma Estás casi siempre con encargos de la bruja Empiezo a sentirme excluido Té por culo, cabrón Sí, bueno Sí, sí, señor Poliestireno Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es Poliestireno Si no sabes dónde encontrarlo Hay un camión siniestrado en la 97 Al sur de Chemold Bajo la torre de agua ¿Podrás encontrarlo? No estoy... Mira Iré A ese camión ¿Vale? Conseguiré tu Poliestireno Más te vale Corto Eh Buena herramienta Sí, señor Ya, ya, campeón Ya, ya Claro que sí Vale, vamos a adquirir esto Vale, sí Todo ayuda, ¿cierto? Esto Esto ¡Uy! Y va por la mejora ¡Claro que sí! Sí, vale Sí, sí Venga Fiesta Vale ¡No! No Ah, sí, sí Sigue aquí Sigue aquí Vale, vale Pensaba que había desaparecido ¿Dónde está la misión del pavo? No, no No ¿No? Vale, vale No, vale Claro que sí Claro que sí, mi niño Nada de meterse en lío, señores Mi segundo nombre es Lío Deacon, Leon, St. John, cabrón O sea Van a llover hostias como panes Como panes Como panes Ahora vengo Os dejo con el discurso Ustedes son parte de una empresa mayor De nuestra misión para salvar a la humanidad Quiero recordarles mientras se aventuran fuera de nuestros muros En sus obligaciones que seguimos buscando material en merecedor De custodiarse en el arca Libros de texto Manuales Enciclopedias Discos Y otras obras El teniente Weaver ha hecho una lista de libros de química necesarios La teniente Whitaker ha hecho una lista de libros de bioquímica, genética y biología que nos faltan El capitán Jiménez ha hecho una lista de libros de medicina, anatomía y cirugía que precisamos El sargento Tomlison ha hecho una lista de libros sobre ingeniería de caminos y mecánica Y el capitán Hopkins siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía Así que, mientras esta hora Todavía no ha terminado Estén atentos a artículos como estos Hagan su parte Ayuden a llenar el arca Pueden retirarse Ojo Su 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 Oh yeah 4.000 Que rico, loco Level Y para abajo Nuevo level A ver, que es esto Aumenta la cantidad de carne Recuperar aliento Reduce el tiempo de reutilización En la recuperación de resistencia ¿Vale? Destaca a los enemigos Bueno, vale No es que sean habilidades Bueno Pero, vale Y tenemos una nueva misión Que es el Yo intenté tirarle los trastos Una vez Consigue el poliestireno de Weaver Vale, y no tenemos ningún viaje rápido por aquí Simplemente Gasolina Y nada más Nada A seguir avanzando Yo me imagino que esta será La última misión que haga En este directo Por Mixer Que está abajo En Decidete Juego Descripción Vale, vamos por aquí Todo el mundo se estira Tío Todos los NPC Cuando se estiran Se estiran De la misma manera ¿Por qué tiene que haber Un límite de velocidad aquí? Anarquía Sardinilla Sardinilla sigue durmiendo Ha estado durmiendo durante todo el directo Salvo cuando maté al Primo segundo del tatarabuelo Que ahí es cuando dijo Miau No sé cómo se dio cuenta Supongo que los gatos Tienen un instinto Y Se activó Ahí fue el único momento Cuando reaccionó Cuando se despertó El resto Del tiempo Estaba ahí Tranquilito Bien No Ca... Cabo St. John Sí Madre El coronel está aquí Le estaba contando Lo útil que ha sido Cabo St. John Sí La teniente Wittaker Habla maravillas De usted Solo hago mi trabajo Señor Me alegro El trabajador Teniente Va con mucho Retraso Quizás Con su ayuda Madre Te lo dije La biología Lo que estoy haciendo Es mucho más complejo Que construir una bomba Weaver es El teniente Weaver Ha avanzado mucho Si no consigue Un progreso similar Tendré que desviar Sus recursos Y dárselos a él Queda claro De grande Sí Señor Coronel Continúe ¿Todo bien? Suena como Sí Perdón Me voy ya Vale 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 Espera Sí 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 Esto es muy urgente Soldado Oficial Ha desertado Misión secundaria Traidor Traidor de la peor calaña Asesinó a dos reclutas Y robó una moto Del marco Se le ha visto Por Southern Ring Drive La moto robada Tiene un depósito azul Cuéntelo Cabo Sí señor Sí señor Daré con él Cabo Traigalo aquí Vivo Vivo señor Vamos a colgarlo Cabo Un ejemplo Para cualquiera Que piense Que está por encima De las reglas De la milicia Por encima De la ley De Dios Sí señor Retírese Cabo Ah pues no es No es Una Misión secundaria Pero sabemos Que tipo es O sea La típica De seguir en moto Al tío Y tal Porque dice Que lo quiere con vida Y esas son Las únicas misiones En las que podemos Dejar con vida A alguien Tirándole De la moto Vale A ver si puedo Seguir recto No puedo Seguir recto Hay que ir Por aquí Por aquí Una chillona No ¿Dónde? Ni idea Tiene que estar Por aquí Vale Hay cuervos Tío Ahora por la mierda Poliestireno Nido Tengo que estar cerca Necesito más Plástico de mierda Necesito más ¿Ah? ¿Aquí? Casi estoy Pensaba que corriendo A lo mejor no me daba Tío Algunos más Es que son Muchos cuervos Tío Huelo unidos Estarán aquí Están aquí Mismo Lo huelo Lo huelo Pero ¿Dónde está Chico? Señálamalo Yo no veo un nido No está rojo Esto Seguimos sin tener Checkpoints Por ningún lado Tío A lo mejor había algo Por aquí O por esta zona Tío Marcaré el resto En mi mapa Que Kuri Envíe a gente A recogerlo Mira Ya había más De eso Vale Pero nada Tío Pues Larguémonos de aquí Antes de que pase Una horda Sí Antes de que Nos molesten más Los No estoy en combate Tío No Pasan de mí No quieren saber Ya nada de mí Venga Me paro Y Con suerte Pero Que combate Que polla Que no estamos En combate Hijo El diablo Que manía Tiene juego De tocar El nabo Venga Estamos lejos Ahora Sí Ahora sí Muy bien Bueno Vamos a entregarle El plástico de mierda Al subnormal Este Y a ver Cómo se vuelve A meter Con mi esposa Aunque estemos Así un poquillo Rarillo Entre ella y yo Yo le parto la cara Al tío Sin mosca Parto la cara Que eso es traición Pues traición Cabrón Me da igual Me da igual Todavía no sabemos Por qué Tiene el anillo El tío aquel Pero me imagino Que será Por el motivo Que yo comenté Vamos Necesitamos Gasolina Mi amor Ahí no cabe Todo lo que cogí O por ahí Echaré un ojo Vale Es bueno ¿Y cómo van las cosas Con la teniente Whitaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas Y vuelves Tío Sales un montón De veces por ella Sí Solo hago mi trabajo Vale Tío Yo intenté tirarle Los trastos Cuando llegué aquí ¿Ah, sí? Oh, sí, tío Esa mujer Tiene un culo flipante Soy muy de culos No pude contenerme Sí, sí ¿Y cómo te salió la cosa? No muy bien Joder Me tiró al suelo Intentó romperme El puto brazo Escúchame Ve con mucho cuidado Es de armas tomar Sí Trataré De recordarlo ¿Necesitas algo más? Eh, no Pero coge estos Y sígueme Tiene un culo flipante Sí Ganas de partirle la cara Ahí ¿Qué pasa, tío? ¿Te vas a pimplar esa botella? Vamos a ver ¿Esto es una mejora del Molotovs? ¿O cómo va? Porque Mira, el poliestireno es un hidrocarburo aromático Y la gasolina son hidrocarburos alifáticos simples Toma palabras Bueno, al mezclar los dos Las cadenas moleculares se rompen en enlaces covalentes simples Claro Sí, ya lo sabía Supongo que va a ser un super Molotovs ¿No? Vamos a ver ¡Sí! Eso, amigo mío Es un Molotov de Napa Y así vamos a ganar esta guerra Cuando perfeccione la fórmula Esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea Trabajé en un taller ¿Algo más? No, tío Voy bien Estoy tan cerca, joder ¡Boomba! Voy a chicharrarlos pero bien ¡Se van a cagar! Vale Ah, y de repente ya bajó el fuego A lo normal, a lo predeterminado ¿No? ¿Ah? Está curioso Vale, pues supongo que la próxima misión que vamos a tener que hacer es localizar al pecador Vale, que supongo que será la misión en moto y eso Localiza al ladrón, tienes al tipo equivocado Pero eso lo vamos a dejar para el próximo directo que ya llevamos un buen ratito en Mixer ¿Vale? Recordad que está abajo en la descripción Y nada, espero que os haya gustado el directo También el vídeo para los que están viendo de forma resubida por YouTube No sé qué día lo estáis viendo, la verdad Porque ahora mismo es el día 9 de mayo Lo digo así como dato para que sepáis cuándo se está realizando el directo Y cuándo se está resubiendo a YouTube Vale, para que veáis la diferencia de días Pues nada, muchas gracias a todos Y a todas por pasaros por aquí y compartir un ratito Chao